que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre Lilian griego así es amigos pues como muchos sabemos el día de ayer se estuvo festejando el cumpleaños de este lunita parra hermana de los parra ya sabemos ustedes ya saben más o menos cómo está el rollo pues vaya sorpresita y es que están compartiendo diferentes vídeos donde Lilian y todos ahí andaban bailando bien felices y todo pero Lilian griego se miraba que andaba súper súper tomada y pues obviamente por obvias razones tenía muchísimo tiempo que no salía de fiestas que no se encontraba bien y hasta el momento pues hay muchísimos comentarios positivos pero también hay negativos diciendo que se pasó de copas que andaba haciendo el ridículo más no se ve así simplemente se miraba que ella andaba feliz que andaba disfrutando la fiesta el momento a continuación les voy a dejar los vídeos yo quiero que al final de este vídeo comenten cómo miraron a Lilian griego en esta fiesta gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya que Lila en Griego desapareció de las redes sociales ya más de un año y pues obviamente hace como 5 o 6 meses fue la última vez que a Lila en Griego la grabaron cuando iba al panteón a visitar a Carlos Parra donde se encuentran su resto descansando. Pero de más para acá pues ya no se había grabado ella ya no se sabía nada sobre ella siempre se compartía lo mismo no se sabía más sobre el tema. Pero hasta el momento pues ya nos pudimos ver dado cuenta que ella está mejor que está saliendo de todo este mal momento que estuvo pasando por más de un año. Y pues obviamente se puede ver una Lila en Griego diferente pero pues ahí se miraba feliz pero también era por motivos de que andaba un poquito tomada. Ustedes que opinan déjamelo saber y en la caja de los comentarios también de nuestro contenido ya saben si les gustó este video déjanos tu like, suscríbete, activa la campanita, comparte nuestro contenido con algún amigo o algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia. Muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video yo me despido adiós.